Bueno, y dime una cosa, cuando vuelves a la competición, hablemos un poco de la parte de esfuerzo mental. Sí, sí, claro. O sea, tú has hecho una cosa que, vista ahora en El Hormiguero, pues es heroico. No eres la primera deportista que tiene un ser humano y que luego vuelve a la competición de alto nivel, pero sí que hay un proceso ahí de pelea, entiendo, de inseguridades. Entonces, ¿tú me podrías poner algún ejemplo de algo que te haya servido para darte más confianza, más seguridad en ti misma? ¿Hay algo, una frase que haya hecho un clic? Trabajar. Trabajar. Trabajar mucho. O sea, el año pasado fue un año muy duro, mentalmente y físicamente. O sea, este año se están viendo los resultados de todo el trabajo que yo hice el año pasado, de ir a entrenar sin haber dormido tal vez ni una hora, de sentirme hiperlaxa y pensar que enroca más iba a volver a poder saltar. Y ver mi cuerpo completamente mutado de lo que yo había sentido antes del embarazo. Pero sobre todo lo más difícil fueron los dolores que yo tenía post cesárea. O sea, a mí cuando yo llevo 48 horas para intentar dar a luz y me dicen que finalmente tiene que ser una cesárea, me se cae el mundo encima. Porque sabía que los peligros del postparte o una cesárea eran mucho más difíciles y sobre todo que lo que a mí me habían dicho es que solo podía volver a hacer deporte seis meses después. Claro, entonces yo ya digo, o sea, se me van las matemáticas, mire, soy malemates, pero si pierdo seis meses ahora no llego a París ni de broma, ¿sabes? Entonces, claro, ahí ya fue cuando empiezo con Cris, que fue mi ángel de la guarda, y a los 28 días de hacer una cesárea empezamos a trabajar para intentar recuperarla en tiempo récord. Y dos meses y medio más tarde yo ya estaba entrenando con Iván. Hola. Reventada, pero con salud y pudiendo hacerlo al máximo nivel. O sea que le debo la vida a ella, la verdad. Muy bien. Y tu marido también te ha ayudado, él también es atleta, ¿no? Sí, sobre todo este año él está tomando más las cartas en el asunto. El año pasado, como yo estaba volviendo y él estaba en un muy buen estado de forma, había quedado campeón de Francia y tenía que ir al Campeonato de Europa, como que yo me tragué más noches, ¿sabes? O sea, yo me hacía las noches y él se hacía las mañanas. Porque a mí no me costaba a lo mejor cuando la niña se despertaba volverme a dormir. Y sin embargo, él si se despierta por la noche, ya cómo se desvelaba. Entonces, lo que hacíamos es que yo hacía la noche hasta las seis más o menos y luego él hacía de seis a nueve y yo de ahí dormía de nueve a diez y me iba a entrenar luego. Cansadísima, pero nos íbamos turnando. Ahora, bueno, la niña duerme ya toda la noche, gracias a Dios, pero él ahora se traga más marrones porque sabe que es la que tiene más opciones de ganar una medalla olímpica, soy yo. Entonces, pues tenemos que ir... Ahora hablamos de... Claro.